Es una canción que surgió a raíz de la ley del aborto de Gallardona, ya hace un montón de años. Pero qué bueno que la privación de nuestras libertades siempre sigue vigente, entonces no tenemos que dejar de gritar, de luchar y de luchar por nuestros derechos. Así que, nada, esto es como unas siguientes. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi decisión? ¿Dónde están mis derechos? ¿Alguien se los llevo a un cabrón? Dicen defender a los inocentes. Dicen ayudar a los indigentes. Dicen, 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 porque ya lo sienten. Dicen, 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 y solo mienten. Y tu cruz pondré el revés, como das y diente, y mi cuerpo defenderé. Como descibiente, y tu cruz pondré el revés, como das y diente, y mi cuerpo defenderé. Como descibiente. Y en estos tiempos, de extorsiones falsedas, quizás te dejo, luchar por la libertad, la igualdad. Dime el corazón, sin querer darse ciego, coraje y valor, entre nuestros sueños. Dime, 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 que fue tu problema. Dime, 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 Y mi cuerpo defenderé Columnias y dientes 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 Y tu cruz me vendré Columnias y dientes Y mi cuerpo defenderé ¡Con un decidiente!